Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la temporada 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, la temporada 2016 de Fórmula 1 estuvo marcada por el gran dominio del germano finés Nico Rosberg, ya que ganó la gran mayoría de las carreras, pero eso sí, como todos sabemos, Nico Rosberg, Nico Rosberg después de haber ganado todas, o sea, la gran mayoría de las carreras terminó anunciando su retirada de la Fórmula 1 luego de haber logrado su primer título en esta temporada 2016. Recordemos que Nico Rosberg ganó las carreras de Australia, Bahrein, China, Rusia, la única vez que abandonó fue en España, ganó en Europa en el estreno del circuito callejero de Baku, capital de Azerbaiyán, Bélgica, Italia, Singapur, también ganó Japón y se coronó campeón en Abu Dhabi, donde terminó segundo detrás de su compañero de equipo, más bien de su ex compañero de equipo, Luis Hamilton, Luis Hamilton en Australia terminó segundo, en Bahrein tercero, séptimo en China, segundo en Rusia, en España terminó abandonando por el accidente que tuvo con su compañero de equipo, Mónaco y Canadá ganó, quinto fue en el Gran Premio Europa, de Australia hasta Alemania fue primero, tercero en Bélgica, segundo en Italia, tercero en Singapur, se retiró en el Gran Premio de Malasia, tercero en Japón y primero de Estados Unidos hasta Abu Dhabi, donde no pudo lamentablemente coronarse campeón, Daniel Ricciardo terminó cuarto en Australia, Bahrein y China, terminó en el lugar número 11 en Rusia, cuarto en España, segundo en Mónaco, séptimo en Canadá y Europa, quinto en Europa, quinto en Austria, cuarto en Gran Bretaña, tercero en Hungría, quinto, o sea, cuarto en Gran Bretaña, tercero en Hungría, segundo en Alemania y Bélgica, quinto en Italia, segundo en Singapur, primero en Malasia, sexto en Japón, tercero en Estados Unidos y México, octavo en Brasil y quinto en Abu Dhabi. Y en cuanto a Sebastián Fetel, bueno, él terminó cuarto, como sabemos, terminó tercero en Australia, no participó en el Gran Premio de Bahrein debido a que se le rompió el motor, segundo en China, en Rusia terminó retirándose, tercero en España, cuarto en Mónaco, segundo en Canadá y Europa, se retiró en Australia, o sea, en Austria, quiero decir, noveno en Gran Bretaña, cuarto en Hungría, quinto en Alemania, sexto en Bélgica, tercero en Italia, quinto en Singapur, Singapur se retiró en el Gran Premio de Malasia, cuarto en Japón, perdón, cuarto en Japón y Estados Unidos, quinto en México y Brasil y tercero en Abu Dhabi. Y bueno, así quedó la temporada, así quedaron los lugares de esta temporada 2016 de Fórmula 1 y espero una temporada muy emocionante 2017 de la Fórmula 1 para el próximo año y bueno, espero que Ferrari tenga buenos resultados para el próximo año, así que le deseo suerte a mi equipo favorito. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.